El Sabor Guanacomix Vol. 7 El Sabor Guanacomix Vol. 7 El Sabor Guanacomix Vol. 7 El Sabor Guanacomix Vol. 8 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 El Sabor Guanacomix Vol. 9 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 El Sabor Guanacomix Vol. 10 El Sabor Guanacomix Vol. 10 El Sabor Guanacomix Vol. 9 El Paso de la Tortuga Te voy a enseñar Camina para adelante Camina para atrás El Paso de la Tortuga Te voy a enseñar Camina para adelante Camina para atrás Saca cuatro patas, se empieza a meñar Saca su cabeza, de aquí para allá Sigue su camino, veniéndose así Mueve así la cola, de aquí para allá Señorita Karina, déme venir a ir al baño por favor No niño, ya te dije que no Cocodrilo Yo llevo en mi mochila, inspirationos pa' la escuela Yo llevo en mi mochila, rayones pa' la escuela Yo llevo en mi mochila, rayones pa' la escuela A la que quiero tanto, a la que tanto me ama Es un amor sincero, es un amor del alma Yo llevo en mi mochila, rayones pa' la escuela Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila A la que quiero tanto, a la que tanto me ama Es un amor sincero, es un amor del alma Señorita Karina, que me permita de ir al baño por favor No, perdido, ya te dije que no Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Amor es de estudiante, amor de adolescente Amor imperdurable, amor duro y decente Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Amor es de estudiante, amor de adolescente Amor imperdurable, amor duro y decente Y llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Yo llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Y llevo en mi mochila, yo llevo en mi mochila Todos los éxitos de nuestros artistas salvadoreños Los escuchas aquí en El Sabor Guanacomir Mamá me lavo la blanca y la negra ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gusta mucho, me la dio mi negra Ayer hice una visita a la novia mía Y toda furiosa, ella me decía Tengo dos camisas porque es que no te las pones ¿O querés que yo te dé también los pantalones? Soy que no te gustaron, no querés estar a la moda Seguro te prohibió ponértelas tu señora Y el novio contestó Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo las dos camisas Me lavo las dos camisas Que me dio mi negra La blanca me la manchó Y me estiró la negra Ayer le dije a mi mamá Que me planche el cuello Porque a mi novia le gusta Que yo lo tenga quieto No seas tan presumido Si a ti te gusta vestir muy fino Y siempre a la moda Mi negro consentido Si quieres que te las lave Yo te las voy a lavar Pero si ya están manchados Dame entonces dos limones Mi novio contestó Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra Mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas La bola blanca y la negra ¡Ay, qué rico, mami! ¡Y pa' que la goce! ¡Somos cocodrilos! ¡Somos cocodrilos! El sabor guanaco mix Lo escuchas en manos de ¡Somos cocodrilos! Si maletero es el que carga las paletas Rocanrolero es el que toca rock and roll Y trino teo es el que juega las pelotas Porque consumo yo soy un consumidor Y las mentiras las fabrica un mentiroso Y las pinturas son obras de un pintor En mi cocina me falta una cocinera Porque conquisto yo soy un conquistador No digas que no No digas que no Muévete mamita que aquí está tu movedor No digas que no No digas que no Báilalo mamita que aquí está tu bailador No digas que no No digas que no Agítalo mamita que aquí está tu agitador No digas que no No digas que no Si me das los clavos voy a hacer Tengo gallinas para formar un gallinero En los entierros soy un buen enterrador Y te prometo cuando seas mi prometida Pelar tu sueño porque soy un soñador Te quiero mami Antes que acabe la canción del cancionero Si el mensajero mi mensaje te llevo Mira mi niña aquí tienes tu niñero Contigo quiero porque soy un querendón No digas que no, no digas que no Muévete mamita que quita tu movedor No digas que no, no digas que no Báilalo mamita que quita tu bailador No digas que no, no digas que no Agítalo mamita que quita tu agitador No digas que no, no digas que no Si me das los clavos voy a hacer No digas que no, no digas que no Muévete mamita que quita tu movedor No digas que no, no digas que no DJ Armin El Salvador Una vieja tenía un suchucho En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba y la vieja le decía Zum zum que te quiero yo 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 Una vieja tenía un sugato En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba y el gato le magullaba Y la vieja le decía Zum zum que te quiero yo 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 Y esa vieja tenía un subombero En su cama lo acostaba En su cama lo acostaba El chuchito le ladraba y el gato le magullaba El bombero la bombeaba y la vieja le decía Zum zum que te quiero yo Y esa vieja tenía un sudallo, que en su cama lo acostaba, que en su cama lo acostaba El chuchito le ladraba, el gato le enmargullaba, el bombero la bombeaba y el gallo le cantaba y la vieja le decía Zun, zun, que te quiero yo Música Salvadoreño que será escrita, escucha las mezclas de Ultra Record Y esta es cuestión de conciencia Que si estoy loco, estoy loco por ti, es porque te quiero, te quiero para mi Que si estoy loco, estoy loco por ti, es porque te quiero, te quiero para mi Y me preguntan todos mis amigos, porque no me gustan otras Y me preguntan todos mis amigos, como no me gustan otras No saben que estoy admirado, como mima siempre dices papi No te quiero solo por dinero, tú sabes que soy muy consciente Es por tu conciencia que más te quiero, es por tu conciencia que más te adoro Que si suspiro al verte bailar, no es por tus caderas ni tu forma de amar Que si suspiro al verte bailar, no es por tus caderas ni tu forma de amar Y me preguntan todos mis amigos, porque no me gustan otras Y me preguntan todos mis amigos, como no me gustan otras No saben que estoy admirado, como mima siempre dices papi No te quiero solo por dinero, tú sabes que soy muy consciente Es por tu conciencia que más te quiero, es por tu conciencia que más te adoro Es por tu conciencia que más te quiero Es por tu conciencia que más te adoro Y esta es la conciencia de la copo brilada Es por tu conciencia que más te quiero Es por tu conciencia que más te adoro Es por tu conciencia que más te quiero Es por tu conciencia que más te adoro El sabor guanaco me voló en 7 Somos los imparables del Salvador DJ Albert, el sabor es tu único y original Soy, soy, soy guanaco de corazón